Bienvenidos a esta nueva entrevista, nueva conversación en Literal Press de TVN y por supuesto que la FIDADE fue uno de los eventos más importantes de los primeros días de abril en nuestra ciudad de Santiago, la Fuerza Aérea realizó esta nueva versión y nosotros queremos conocer al día de hoy lo que fue el balance, los números que quedaron de esta nueva versión de la FIDADE. Fíjese que nos encontramos el día de hoy con el subdirector de esta Feria del Aire y el Espacio, el comandante del grupo Raúl Mera Vargas quien además va a ser el director de FIDADE 2020, así que nos contará también las novedades que están preparando para dos años más. Así es, bueno, primero estamos haciendo el balance de lo que fue la FIDADE 2018 estamos preparando ciertas cosas para el 2020 pero las novedades todavía no las podía dar Una que otra podremos conversar ahí comandante. Primero lo que decía usted, el balance ¿Cómo quedan? Conformes, contentos, fue un éxito, lo conversamos fuera de cámara pero en números, cuando hay que resumir esto al papel. ¿Cuáles fueron los números de FIDADE? Claro, el buen balance es que recibimos 123.000 personas en estos seis días de feria en la cual expusieron 59 países con más de 530 expositores de estos 59 países que aparte de exponer, vinieron con delegaciones, recibimos periodistas de esos países y gente que vino de la región y de otros continentes a interiorizarse cómo es FIDADE qué alternativas hay, qué nuevas tecnologías se traen y en todos los rubros que tiene FIDADE Ustedes separan las visitas profesionales de la semana al público, cierto, del fin de semana Cuando llegó la gente el fin de semana, se cambia también me imagino la temática de muchos de los expositores o sea, no van a estar mostrando radares ni sistemas de armas cuando saben que la gente no lo va a comprar ¿Cómo se da ese cambio también? Sí, depende mucho lo que se está presentando porque también el objetivo es que acercar a la ciudadanía a los aviones de la defensa, acerque un poco más de armamento, a conocer un poco porque estar tan cerca y no llegar a conocerlo es una, yo creo, de las funciones también de la Fuerza Aérea de difundir la conciencia aérea o sea, mostrarle que el avión es un medio de transporte amigable, cierto y que tiene, no solamente hay aviones que tienen armamento sino que también aviones que transportan, son de transporte, por ejemplo, comercial o aviones que están para los incendios, helicópteros, que cumplen otras funciones entonces, esa es parte de la labor, digamos, para acercarse a la ciudadanía de la Fuerza Aérea Y parte del SAFE, con los satélites Claro, mostrarle todas las instancias y efectivamente algunas áreas que durante el fin de semana cambiaron pero se reorientaron a otras, por ejemplo, donde se hacían las conferencias que hay muchas conferencias en FIDAE, eso se reorientó y se montó en la Fuerza Aérea Tecnológica Perfecto Y eso también acerca más a la gente a ver cómo son algunos efectos, algunos fenómenos también incluso había una conferencia de los fenómenos anómalos que, entre paréntesis, OVNI Sí, también un estudio, es una visión seria de la Fuerza Aérea de la Dirección de Aeronáutica para poder... Es una de las que más gente llevó Claro, efectivamente Qué bueno, es interesante cuando hay organismos serios, hay organismos oficiales que dan cuenta y te explican, cierto, a los ciudadanos cómo lo toman ellos también porque son cosas que pasan Usted ocupó el término fenómenos anómalos que los pilotos de repente tienen y bueno, eso tiene explicaciones y en FIDAE estuvo presente para el público, para los profesionales Claro ¿Tienen cifras de negocios? No, no exactamente, porque lo que pasa es que los negocios es un poco difícil medirlos porque los negocios o se crean, o se están en conversación, o se finiquitan los negocios O sea, cualquiera de esas etapas ocurren durante FIDAE porque FIDAE es una plataforma de negocios de encuentro de estos expositores con sus empresas y de futuros compradores De conocerse O instituciones que pueden estar en cualquiera de esas etapas que te acabo de mencionar en el sentido de que van a empezar recién sus conversaciones y gracias a FIDAE probablemente van a concretarse estas cosas entonces eso es difícil de medir ¿Sabes lo que me llamó la atención? En los diferentes stands que había en FIDAE varios países en un mismo stand pero Brasil destacaba no sé si tenían la mitad o un stand completo Un hall Un hall completo Un hall completo Destacaba Efectivamente ellos su estrategia comercial de Brasil para afrontar este tipo de ferias aeronáuticas es que ellos vienen en bloque como país y claro y esas formas se organizan para poder dar una imagen país y reunir esfuerzos de todas esas empresas que vienen con un solo objetivo que es dar a conocer sus productos su servicio Interesante sobre todo cuando este año bueno, Litoral Press trabaja con FIDAE hace todo lo que es el seguimiento de las noticias de prensa y estábamos yo personalmente súper pendiente de qué iba a ocurrir el fin de semana porque a veces la noticia era los tacos pero este año ustedes pudieron bueno, ya del año pasado que venían de la versión pasada mejor dicho reduciendo bastante eso ¿Cómo lo lograron? Claro, efectivamente ya la versión pasada ya se había mejorado mucho lo que había sido noticia anteriormente y ahora en realidad bueno, ocupando las herramientas como Waze por ejemplo que daba opciones de ingresos a las personas diferentes opciones porque había tres alternativas de ingresos a FIDAE hay una principal que todos conocen y obviamente no desconocían qué tan útiles eran las otras alternativas entonces con Waze también les daba la posibilidad de hacerlo y eso ya es una herramienta actual Waze no está todavía no está muy conocido en las versiones anteriores y también se segregaron ciertas vías de ingreso o se les cambiaba todo su orientación o todo de entrada o todo de salida dependiendo de la hora y efectivamente es una ganancia general para todo general me refiero para el público que ingresaba a la feria y después para la gente que salía hubo algunos problemas o sea que gente que venía por ejemplo a buscar a alguien entonces quería ingresar pero venía todo el tráfico saliendo entonces por un beneficio mayor probablemente tuvo que esperar y lo menciono porque tuvimos algunos comentarios en redes sociales porque estamos presentes en todas las plataformas entonces creo que también le debemos una respuesta que fue en beneficio de que no ocurriera esto de mermar y que sea todo expedito si no además que cuando uno va a una feria cuando entran 120 mil personas un fin de semana sabe uno va al estadio por ejemplo y sabe o a un concierto sabe que va a haber una fila uno no puede llegar por el beneficio del bien común ¿cuál fue la gran novedad de este año? cada versión tiene su joyita yo sé que usted va a estar a cargo de la próxima pero aquí ustedes en la versión 20 se enorgullecen de de tener de haber tenido el F-35 Lightning II que es un avión de Estados Unidos las fuerzas de Estados Unidos que es la primera vez que estaba presente en Latinoamérica mire eh si eso yo creo que por la parte de defensa militar pero también era una novedad haber tenido a Skip Stewart un campeón mundial de acrobacia aérea en un biplano y que venía a ofrecer otro tipo de maniobras a la vista yo creo que probablemente no antes vista en Chile que son ya en baja altura cortando algunas unos lienzos que tenía ofrecía otro show que él lo tiene que lo ofrece en ferias de otros lugares del mundo y que es piloto comercial claro él había estado en una versión anterior como expositor de una conferencia pero ahora no venía a Fidel sino que venía a otro tema pero como quedó tan encantado el hecho también de ser piloto quiso volver un día oiga comandante y como se empieza a tomar contacto por ejemplo usted mencionaba el F-35 que no voló pero estuvo y la gente lo pudo ver pudo ver cómo era la aviónica del avión cómo eran las formas y los norteamericanos son bien celosos con su seguridad ¿cómo se empiezan a tomar contacto? usted va a estar a cargo de la versión que viene tiene que ir a Estados Unidos se toma contacto se avisa con cuánto tiempo de antelación este acróbata por ejemplo se le dice mira vamos a estar en tales días esto es una feria internacional de las más importantes de América y nada puede fallar efectivamente claro bueno hay una diferencia respecto a que ya el hecho de que esté la fuerza aérea de Estados Unidos presente ya se convierte en un tema país o sea a nivel de estado a nivel que se puede tener a Estados Unidos participando con Chile no solamente en la FIDAEB Estados Unidos también participan en ejercicios en otras instancias que teníamos como las fuerzas armadas en la región y ellos están presentes también quieren ser parte de porque este es un lugar que ha sido tan exitoso en mostrar la tecnología y todo está en el departamento de defensa también a diferencia de otros países claro exactamente y aquí también también cuenta con el ministro de defensa que está nuestro ministro de defensa que está a la cabeza también en FIDAEB presente y eso demuestra que es un tema de estado de Chile Chile es el mundo se abre también mediante las puertas de FIDAE bueno estamos viviendo ya el mes de abril del 2018 usted sabe que el 2020 la persona que está a cargo será usted ¿cuál es la planificación general? yo sé lo decía usted en la introducción que nos pueden contar va a venir tal avión porque primero hay que invitarlo hay que confirmar pero ¿cómo se da dando a grandes rasgos comandante la carta GAN acá primero se hace un balance se ve me imagino lo bueno lo malo lo que podemos mejorar y ya por ejemplo los están estos son pagados las empresas pagan por estar ahí se les invita se confirma claro efectivamente todo es mejorable e incluso da ideas a lo bueno que fue también da ideas para hacer más cosas porque también llegó mucho público entonces nos da otras ideas y más las mismas opiniones de la gente y esto empieza efectivamente durante FIDAE ya fuimos ya obteniendo reservas para tener un stand o un chalet o una muestra ya fueron las empresas comprometiéndose de ciertos metros cuadrados de ciertas áreas y lo cual más o menos consideramos que un 30% de la feria ya está comprometida ya está comprometida interesante para dos años más entonces eso ya muestra que lo exitoso que fue esto y que las perspectivas son buenas son buenas para y así seguimos vamos a seguir trabajando ahora para lograr el total de la feria hasta hasta el 2020 y junto con eso paralelamente se va viendo que lo que quiere alguna empresa que tenga un avión que quiera mostrar de Airbus de Boeing o de cualquier otra empresa y el que quiera tomar contacto yo por ejemplo tengo un club aéreo tengo soy representante de una marca de avión y me gustaría estar en FIDAE para el 2020 claro ¿cómo tomo contacto con FIDAE? me meto a la página de la fuerza aérea exactamente ahí dice el contacto o sea en FIDAE FIDAE.cl o sea una página que sigue activa claro sigue activa se va renovando nomás que ya no es FIDAE 2018 sino que va orientada a 2020 donde hay una la plataforma indica quiénes son los agentes comerciales de acuerdo al continente porque tenemos un agente comercial para cada continente existen agentes externos también que captan o sea no solamente la gente de las fuerzas sino que también agentes externos que van están siempre constantemente captando gente que quiere estar presente en FIDAE perfecto ya pues lo lidero le agradezco su tiempo por haber venido aquí a conversar a hacer este balance que no muchas veces se da siempre está el tema de las novedades pero decir mire hicimos esto tenemos ya el 30% de la feria el próximo año o sea la próxima versión es la versión 21 esa 21 sí pero ustedes llevan como 38 años de experiencia claro ahora cumplimos 38 años y eso va a ser los 40 años porque la primera feria en la FIDA el año 80 ahí se inició FIDAE o sea la historia de FIDAE con esa FIDAE entonces ya son unos 40 ahora en el 2020 y tiene ya fecha para FIDAE 2020 lo podemos adelantar quizás sí por supuesto del 31 de marzo al 5 de abril del 2020 suena lejos pero queda poco hay que empezar ya a registrar la agenda 31 de marzo interesante la fecha porque pone fin también al mes del aire de la fuerza aérea así que interesante esa fecha para anotarla ya en el calendario claro efectivamente nos preparamos todos ya sabemos ya la fecha y eso también está también de alguna forma está programada junto con las otras ferias del mundo o sea no es que esta es la más importante de Latinoamérica una de las más sí de Latinoamérica podríamos decir que sí también del continente lo que pasa es que es muy difícil también medir con los números del balance es difícil medir cuál es la feria más grande del mundo probablemente Leouget o Fambro pero cuando hay una feria en China que tiene 5 millones de personas visitantes y expositores 2.000 expositores pero son todos chinos entonces en cambio aquí hay 59 países entonces hay una proporción que es grande entonces si hablamos de la cantidad de países que participan realmente con sus expositores podríamos decir que estamos entre las 5 del mundo yo pensaba en Brasil en Argentina pero claro finalmente acá ya llevamos 38 años de experiencia 20 versiones y finalmente queda o sea el otro entrar a competir y bueno qué bueno que sea acá en Chile sobre todo por la gente que conoce una cara diferente de los medios de defensa una de las cosas interesantes sobre todo lo de la aeronáutica y el espacio exactamente el espacio ¿cómo estuvo el servicio del clipping nuestro? ¿le llegaron las noticias? ¿de Litoral Pre funcionó? sí al día efectivamente al día ya la tarde ya teníamos ya el reporte de lo que iba llegando así que agradecemos la labor de ustedes también muy importante para nosotros para poder medir cómo estamos haciendo está bien a mí me quedo tranquilo porque cuando uno presta servicio hay que estar todo y el balance también fue positivo desde esa área muchas gracias mucha suerte como director de Ciudad de 2020 nosotros también lo vamos a estar apoyando lo que usted estime conveniente desde el 31 de marzo al 5 de abril le estaremos poniendo los ojos en la Ciudad de 2020 muchas gracias gracias a ustedes por ver esta entrevista recuerden visitarnos en www.litoralprestv.cl y estar atento por supuesto a la repetición de esta entrevista en los diferentes canales regionales de la red Alcatel que la miten desde la ciudad de Quique hasta Punta Arenas así que muchas gracias